Hola amigos, yo soy Werdatia, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de FIFA 07 Como les había prometido que ahora iba a subir video, o sea, viernes, y si no se sube ahorita porque es por la calidad, yo creo Bueno, pues vamos a empezar con el partido, y pues va a ser entre Brasil y Alemania Así que vamos a estar ganando de todo Juego amistoso, que permite a los estrategas, Ricardo, la observación de titulares y suplentes, esto te da los juegos amistosos, la oportunidad de ver a tu gente Luce muy parejo el encuentro, Enrique, eso dicen los números Ok, primero el gol Bueno, pues vamos a meter gol Cabezazo limpio y eficiente Ok, oh Gol Al primer boom de caca huevo Ok, ok Estuvo chido ese gol, y lo hice chimpada, lo hice lo tonto Ok, no te ves para allá, no la quiero sacar Y le mandan un pasecito Ese pase está épico, eh Esa era una verdadera oportunidad de anotar No vas a poder meter gol, no vas a poder meter gol Excelente balón No está nada mal esta serie de movimientos Buena atacada, pero debería haber anotado desde ahí Tiro de esquina tempranero Disparo Fenomenal reacción de la rejez ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que es igual! ¿Qué quieres tú? El esférico abandona el saque de meta ¡Cacala tiene! ¡Gol! 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 Estaba en buena posición, pero qué talento para definir Solamente los grandes lo hacen ¡Corre, perro, corre! Esa Esa fue la nocesa Adelante, dice el árbitro Él se pegó solo Hay que sacar ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Porque me tengo ahí! ¡Paciente en el ambiente La tristeza Despeje con buena técnica Hay mucho espacio en el área ¡Aaah! Y salió para que sea Un saque de meta ¡Cacala tiene! ¿Pero por qué la tiras para allá? ¿Para allá? Eso es un saque de meta Ronaldinho recibe Balón lleno de veneno ¿Por qué la tiras toda la batería? Gracias por mi regalito Me adelantaste la Navidad Ah, ya, ya se voló este Le pegó como si fuera futbolista de llano Le pegó feo, pero en serio ¿Por qué? Y así te pagan ¿No te da pena? ¡A mí sí! Que sí me pagan Este tipo de jugadas Se trabajan en la semana Para que funcionen en el partido Balak recibe Sale adelante con ella ¡Ah! ¡No puedo! ¡Quitársela! ¡No, no, 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 no! Ay, güey, ese bato se parece Muy feo No tiene feo ¡Cacá! Dispara desde el... ¡Era para mucho más! ¡Y le pegó! ¡Espantoso! ¡Todo lo que yo estoy diciendo! Pronto, muy pronto Se va a querer olvidar de ese disparo Dos movimientos del técnico para buscar mejorar Bien jugado con la cabeza Bien señalada por el árbitro Es tiro libre Smeinstager la tiene Están subiendo todos Ahora, ahí viene El tiro de esquina ¡Qué buena cualidad defensiva! ¡Cómo llegó a tapar! Tiro de esquina ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Qué voy a decir Este culo olímpico! Smeinstager recibe A ver, perros ¡Lam! La tiene Esa perrota es mía Balak recibe Muchos pases se han conectado Uno tras otro Pase de entrada ¡No en el lugar! ¡Ja! Por negros ¡Gané! Suficiente para ganar ese partido Un partido muy apretado Pero no importa Como ganes ¡Más relajado! El triunfo es de ellos Y creo que tendrán que felicitar al técnico No, no quiero volver a jugar Bueno chicos Espero que les haya gustado Este FIFA 07 Y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!